Un promedio de nueve instituciones educativas serán beneficiadas con la entrega de material educativo antes del inicio de las labores el próximo 12 de marzo. El licenciado Ariside González, director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, indicó que esta entrega corresponde a una partida del 2017 y que por estar en temporada de vacaciones la misma no pudo ser entregada. Entre las instituciones beneficiadas fueron la institución educativa inicial 234, 230, 260, institución educativa inicial 22772, 22243, institución educativa inicial 710, institución educativa inicial 701 y la institución educativa 22230. Sí pues nosotros preocupados por ya el inicio del año escolar que se avecina, estamos dotando de algunos muebles, algunas instituciones que la requieren y esta oportunidad ha sido para hacernos presente acá en esta institución y traer este importante material que es el mobiliario escolar. Pues se manifestó que este mobiliario estaba siendo preparado desde el año pasado. Sí, este es un mobiliario que se elaboró con el presupuesto del 2017, solo que estaba pendiente la entrega, como se entregó a fines de diciembre y ya enero y febrero estaban de vacaciones las instituciones, por lo tanto hemos esperado hasta hoy que ya todos han regresado a las aulas para hacer entrega a los maestros y a la directora y a toda la comunidad educativa de esta zona. Bueno, de esta manera sus estudiantes tendrán la comodidad para iniciar ya este próximo año escolar, este 12. Sí, eso es lo que esperamos nosotros, vemos que son sillas bastante cómodas, adecuadas para el tamaño y la edad del estudiante, las mesas igual son amplias, que va a facilitar el trabajo propio del nivel, que ahí se prioriza sobre todo desarrollar algunas habilidades motoras, tanto gruesas y finas y eso es lo que propicia este mobiliario. ¿Cuántas instituciones educativas recibirán también material educativo? Tenemos focalizadas cinco instituciones educativas, dentro de esas cinco es una de ellas esta y ya va a continuar acá la comisión haciendo entrega a las demás instituciones. Muchas gracias.